En la boda de Talia, llegamos a la catedral de San Patricio y yo me senté, estaba con Fernando Carrillo aquí y estaba ahí una... ¿Ya tuvo el descaro de invitar a sus exes? ¿Cómo? ¿Su boda? No, no fue su ex, Fernando Carrillo nada más fue su compañero de novela. ¡Ay, Montserrat! Y de repente se cambió a campero, a la carrera y es que era J.Lo la que estaba ahí, yo ni la conocía, tú crees yo... Pero todavía no... Estaba loco porque estaba ahí Verónica Castro acá atrás de mí, fíjate. ¿Cuándo esa boda ya había hecho Selena, J.Lo, Pepillo? Yo también me hubiera emocionado. ¿Cuándo la boda ya había hecho Selena? Ya, ya, eso son muchas veces. ¿Cuándo la boda de Talia? ¿Pero ya había hecho Selena a J.Lo? No, sí, yo creo que ya. No, ¿qué es el caso de Talia? No, hace 20 años. No, todavía no. Entonces ya, Selena es del 95, 96, si no mal recuerdo. Y así ya todo el mundo la conoció.